Tenemos que aprovechar la localidad, tenemos que aprovechar el apoyo de la gente, que ojalá llegue mañana, que le garantizo que nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para poder sacar la victoria mañana. Francisco, hay gente que dice que no le gusta mucho el sistema de campeonato, que prácticamente las emociones quedan para los últimos partidos, incluso que hay gente que dice que va al estadio y nada más a los últimos encuentros del torneo. ¿Ustedes qué hablan entre ustedes? ¿Les gusta, les agrada este sistema de competencia del torneo? Es que si volvemos a ver a las ligas europeas es por puntos, entonces creo que es un poco hasta más intenso porque partido a partido va a ser una lucha, del último le puede ganar al primero y va a ser una lucha muy tenaz. Estoy de acuerdo con mucha gente que dice que al final de cuentas puedes perder varios partidos y clasificar y quedas campeón y listo. Entonces los mejores partidos, por así llamarlo, y los más bonitos son las semifinales y final. Entonces también es bueno el disgusto de alguna gente y bueno, si en algún momento se llega a cambiar el formato del torneo, también es bueno para la liga, tica, pero también hay que pensar en que hay algunos equipos que por medio de taquillas y eso les conviene. ¿A usted le gusta ese sistema? Yo en lo personal veo mucho fútbol internacional y me agrada más el fútbol, o sea, la liga inglesa o la liga española. Pero también es algo bonito porque vivir una semifinal y una final es interesante y es bastante bonito, que no de dos equipos solo cuatro tienen el privilegio de jugarlas. ¡Suscríbete al canal!